Sí, el Movimiento Evita junto con el Gobierno de la Provincia de Misiones a través de Jefatura de Gabinete y el Gobierno Nacional estamos llevando adelante esta política de tener el camión de la economía popular en todo el país y ahora en la Provincia de Misiones vamos a quedar en forma permanente en la ciudad de Posada y en todo el interior. Esta semana y hasta fin de año estamos haciendo promoción de las ventas en distintos puntos de la ciudad. El 24 estuvimos en Santa Rita, esta mañana estuvimos en Itamemini, mañana, sábado en Villa Cabello, en la Feria Franca vamos a ofrecer productos que son de origen de cooperativas y empresas recuperadas de Buenos Aires y los quesos son de la Provincia de Misiones, de la Cooperativa de Aurora así que vamos a incentivar todo lo que es la producción local a través de las cooperativas para dar un canal de comercialización a todos los productos misioneros y los excedentes también vamos a mandarlos al resto del país para que tengan productos misioneros de origen artesanal o de cooperativa o de pequeños productores para que el país también pueda recibir productos de calidad de la Provincia de Misiones. ¿Este es el único camión? ¿Van a estar recorriendo otros puntos de la provincia también? Estamos esperando otro camión así que la primera quincena de enero estamos saliendo al interior para todo el 2015 ya estar en toda la provincia. Vamos a hacer tres rutas, una ruta 12 que arranca en Iguazú y termina en Jardín América en todas las ciudades, la otra ruta, la ruta 14 que arranca en San Pedro y termina en Alén y la otra ruta que es la costera 2 que arranca en, nosotros arrancamos en una cuestión geográfica en Apóstola y Concepción, San Javier, Santa Rita, 25 de Mayo, El Soberbio así que vamos a estar recorriendo toda la provincia en forma permanente, ordenada con un cronograma permanente. En la ciudad de Posada la verdad la acogida de la gente es espectacular los productos son muy buenos y los precios son muy buenos entonces te voy a dar a modo de ejemplo cómo estamos... Algunos de los combos. Uno de los combos. El combo uno de pastas, 500 gramos de ravioles, 500 gramos de tallarines, 500 gramos de ñoqui 24 tapas de empanada y una tapa pascualina, 60 pesos. En el caso de los quesos, el queso cremoso a 45 pesos, el queso barra a 55 pesos y el queso holando también a 55 pesos. ¿El embutido? Bueno, el salamín está a 19 pesos, la longaniza a 23 pesos, la mortadelita a 22 pesos en el caso de las tapas de las... ¿cómo se llama? Prepisa. El combo de prepisa, dos prepisas, un pan lactal, un pan de hamburguesa y un pan de pancho es 45 pesos. Todo para contribuir al bolsillo. Sí, esto es un aporte real, digamos, que estamos haciendo la economía del ama de casa de los trabajadores, del mundo, de todo el mundo en general, digamos, porque esto está dirigido a todos los sectores, no solamente a los trabajadores. Y todos los sectores están comprando, eso es importante, digamos, porque todo el mundo se acerca y gracias a Dios y a toda esta política la gente va a tener productos de excelente calidad y a bajos precios.